¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en este mismo módulo de Poblito Mexicano que es donde nos encontramos. Hay un número muy grande de ciudadanos que quieren aprovechar el apoyo fiscal que se está dando para ahorrarse 406 pesos y pagar exclusivamente 900. Creo que es importante que lo hagan y para tal efecto pues estaremos mañana en estos cuatro módulos atendiéndolos para servirles mejor. Bueno, hasta el día de ayer traemos alrededor de 17.550 por ahí con un ingreso de 15.700.000 pesos. De 5, 6 o 7 documentos que se pedían anteriormente los hemos dejado exclusivamente en dos, licencia de conducir y un comprobante de domicilio con vigencia de tres meses. Y nada de ninguna copia, de ningún documento. Esto nos ha permitido agilizar el trámite y que el ciudadano no esté aquí pues más de media hora y ya frente a la caja no dura más de dos minutos. Gracias.